Tuvieron que pasar más de 20 años para que los vecinos de La Esmeralda, en la urbanización La Rinconada, circulen libremente por sus calles. Y es que la Municipalidad de Trujillo demolió dos muros que bloqueaban la calle de continuación hacia la recién asfaltada Avenida Camino Real. Estamos realizando acá una apertura de la continuación de la calle La Esmeralda, que nos va a permitir integrarla con la recién asfaltada Avenida Camino Real. Bueno, esta calle ha estado cerrada. Son áreas de expansión urbana que se han ido incorporando a la ciudad, pero como se ha venido creciendo un poco informalmente, esta calle siempre estuvo cerrada. Entonces, la ciudad, como vemos, donde estamos acá parados, ya tienen todos los servicios de luz, agua, desagüe, pistas, veredas, y hay algunos tramos que impedían la fluidez vehicular y peatonal. Lo que estamos haciendo ahora es integrar este tramo en la ciudad, integrarlo con el resto de la ciudad. Son aproximadamente 100 metros lineales de vía recuperados entre la calle La Esmeralda y un pasaje perpendicular, que permitirán cambiar el aspecto que se tenía antes en este sector. Sí, ya se había notificado, se habían tenido conversaciones anteriores. Hay alguna parte de esta área que estamos ahora trabajando, de que incluso ya se había hecho una cancelación por el área que era propiedad privada, y otras zonas que habían sido ocupaciones de área pública informal, también se habían notificado y se han procedido a demoler. Cabe indicar que la comuna continuará notificando a las personas que ocupen ilegalmente los espacios públicos. Gracias. 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 Gracias.